Bien, continuamos en la Expo Guadalajara, en este tianguis turístico edición 41, y ahora con la oportunidad de platicar con Eduardo Olamendi, él es representante de una empresa que se llama ICCS, está en Acapulco. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué hace esa empresa? ¿a qué se dedica? Bueno, pues su llegada al puerto dará sin duda muchos beneficios, porque además es una importante empresa que domina mucho su área. Gracias Eduardo por permitirme platicar contigo a través de Radioforma y Teleforma. Pues bueno, gracias a ustedes por esta entrevista. ICCS es la empresa de aviación ejecutiva más grande del país, tenemos terminales de aviación privada en la mayoría de los aeropuertos de México, y ahora en Acapulco con la nueva terminal. Este es una terminal bastante cómoda, amplia y lujosa, con un hangar de más de 3.000 metros cuadrados, y ahora ofreciendo este servicio de lujo para nuestros usuarios en Acapulco. Algo que ya sea falta, ¿no? Algo que ya sea falta. Ustedes expertos en esta materia, ¿Acapulco tendrá de verdad beneficios con este servicio? Sí, tenemos una cantidad de visitantes y usuarios que nos visitan, ahora sí que cada fin de semana de todas partes de la República, sobre todo de la Ciudad de México, y nos ha ido muy bien, ahora sí que estamos muy contentos con esta apertura. Sé que han hecho una gran inversión, han remodelado prácticamente toda esta área del aeropuerto. Sí, hicimos una remodelación grandísima, tenemos un hangar gigantesco de más de 3.000 metros cuadrados, áreas de espera de más de 1.000 metros cuadrados, aproximadamente invertimos casi 2 millones de dólares en esta terminal. ¿En qué consiste? ¿Qué de nuevo hay en las áreas remodeladas? Solamente del hangar privado, ¿verdad? Del aeropuerto, únicamente de este, el comercial es otro tema. Estamos aparte de la terminal comercial, es un edificio y servicio exclusivamente para aviación privada en México, este, y sí, son áreas exclusivas para pasajeros, para pilotos, y contamos con todos los servicios. Dime una cosa, ¿qué representa para ustedes estar en este Tianguis, que entiendo es el primero, ¿no? Como ICC, representando a su hangar privado en Acapulco. Así es, es nuestra primera presencia en Tianguis, que obviamente es algo muy interesante para nosotros. Acapulco es un mercado muy grande para nosotros, y sobre todo para el turismo mexicano. En otras plazas tenemos otro tipo de clientela, que es más de Estados Unidos, el extranjero, pero Acapulco es un turismo nacional muy importante para nosotros. A pesar de los pesares, Eduardo Alamendi, director de ICC en Acapulco, este hangar privado, a pesar de los pesares, ¿no? De los temas que ya sabemos, ¿por qué decide esta empresa invertir y creer en este destino? Bueno, afortunadamente la gente de Poder Adquisitivo no tiene, ahora sí que, esta problemática, al contrario, ¿no? Tiene toda esa facilidad de viajar cuando quiere, y sigue disfrutando de Acapulco porque así lo disfruta. ¿Las expectativas, los resultados que se espera en esta representación de este Tianguis? Pues bueno, hemos crecido desde que iniciamos con esta remodelación más de un 70%, y pues obviamente esto va hacia la alta y pues nos ha ido muy bien. ¿Qué tal el apoyo, el acercamiento con autoridades tanto municipales como estatales? El apoyo increíble con todo lo que es el tema de gobierno estatal y municipal, nos han apoyado increíblemente con esta nueva inversión. Bueno, pues sin duda es importante tener una empresa que en su nivel, en su área, en su rubro, sabe muy bien de lo que tiene que hacer y un Acapulco como este lo necesita. Pues agradezco mucho, Eduardo. Esperemos pronto hacer algo desde esta terminal. Hacemos una entrevista, hacemos una entrevista en las instalaciones y los invitamos a todos. Muchas gracias, Eduardo, y mucho éxito, éxito y que, por supuesto, rebasen las expectativas como empresa y, por supuesto, en este Tianguis en Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Eduardo Olamendi, director en Acapulco de ICC, ICCS, ya tendremos la oportunidad de transmitir desde ahí a través de radio y televisión para conocer más de este hangar privado. ¡Gracias!